Alegres o tristes salen de encenar los barcos pesqueros que van a buscar Las preciadas piezas que a veces se encuentran y hay otros que encuentran la muerte en el mar A Dios alza a usar la pieza y que se despide triste nuestro timonet Cuentando a su propia por irse a pescar la mejor dorando a la orilla del mar En Paraná ustedes cambien el amor buscando por vida un par de estímulos Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre lo da